Porque si algo se consume, Kike, en Castilla-La Mancha, en nuestra región, precisamente es la caza. Tenemos una caza aquí por excelencia, tenemos venaos, tenemos jabalís, tenemos... Corzo, Corzo. Corzo es una de las exquisiteces mayores que tenemos en el doncelo. En Sigüenza, en Guadalajara. Eso es. Claro que sí. Y por supuesto, este programa tiene que ver hoy mucho con el Corzo. Con un plato que es una auténtica delicia, que nos vamos a volver completamente locos. Primero, porque está exquisito. Segundo, porque ha venido de Sigüenza mi amigo Kike Enrique Pérez del Doncel, un lugar que hay que visitar por lo menos una vez en la vida. Por lo menos. Un templo, un templo gastronomal. Y si vamos una vez, repetiremos muchísimas más. Y tercero, porque es sencillísimo y ya veréis lo fácil que es de elaborar este espectacular crocanti de corzo ahumado, setas, frutos secos y caramelo. Ahí es nada. Parece difícil, pero ¿cómo es de sencillo? Muy sencillo. Bueno, pues cogemos para apuntar. No perdemos ni un solo detalle, porque esto va a ir otra vez, como siempre, miel sobre ajuelas. Es que qué olor tienen los perrechicos. A mí como un revuelto de perrechicos de vez en cuando también. Bueno, bueno, bueno. Es que los perrechicos también tienen que ver hoy mucho en nuestro programa, en miel sobre ajuelas hoy. Prepararos, como acabo de decir, porque vamos a disfrutar, que ni os imagináis, y vamos a cocinar una cosa, algo, para volverse completamente loco, como digo siempre. ¿Qué vamos a cocinar? Bien, pues vamos a preparar hoy un crocanti de corzo. Vamos a acompañarlo con unas setas silvestres, unos frutos secos y un caramelo de vino. Bueno, para dejar el paladar en un punto que no sé cómo debe definir, pero es algo muy bueno, es algo espectacular. Está riquísimo. Si no, son todo casi casi del campo, es decir, las setas silvestres, el corzo, los frutos secos, el vino que tienen nuestros campos. Vamos a comer campo hoy. Pues vamos a comer campo así, manos a la obra, ¿por dónde empezamos? Bien, vamos a empezar con las dos elaboraciones que nos van a llevar más trabajo. Sí. Vamos a hacer un caramelo de vino, que es una reducción y una concentración de azúcar y vino. Además me has traído un vino, un vino de Guadalajara, de Cogoyudo. Cogoyudo, cuéntame un poco, háblame de estos vinos de Guadalajara, que son tan buenos. Es un vino diferente, es decir, es un vino que está dado a 1050 metros aproximadamente, en una localidad que se llama Cogoyudo, al norte de Guadalajara. Y es un vino que lo hacen con mucho cariño, en una bodega chiquitita, se llama Finca Río Negro. Y están elaborando, aparte de este vino, dos vinos blancos también diferentes, un Gebustraminer y un verde. Bueno, por cómo lo cuentas, le va a dar un sabor a este plato. Pues el vino es, bueno, uno de los alimentos también, ¿no?, que tenemos y usamos en la cocina con frecuencia. Y que da de comer a tantas y tantas y tantas personas en Castilla-La Mancha. Porque el vino, en muchas ocasiones, nos da la vida. El vino es salud. Bien. Qué aroma. Bueno, pues venga. Vamos a poner... ¿Te preparas una jarra de aquí para mí? Sí, ¿te preparas una jarra? Pues vamos a ver, vamos a poner aproximadamente un cuarto de litro, que va a ser esta jarra de medio litro. Vamos a poner la mitad de la jarra con vino tinto. Más o menos, ahí lo tenemos. Y te voy a dejar por aquí el azúcar. Así vas viendo cómo lo hacemos. Yo le pondría primero el vino y vamos añadiendo el azúcar poquito a poco para dejarlo ya cristalizado. ¿El vino? Sí, sí. Una jarra entera. Sí, sí, sí. Ese cuarto de litro aproximadamente. Y aquí que ya teníamos pesado también otros 200 gramos. 200 gramos. Sí, 200, 250 gramos. Cuarto litro de vino, 200, 300, 150 o 200 gramos de azúcar. 250 gramos de azúcar. Vamos a hacerlo a partes iguales. Generosos. Lo que queremos es un caramelo, ¿bien? Muy bien. Entonces lo dejamos a fuego, lo vamos a encender y lo vamos a dejar a fuego lento. Vamos a dejarlo poco a poco y lo vamos a ir vigilando para que no se nos pegue. Bien, aquí fue el vinito con el azúcar. Luego el vino, la has apagado, la has apagado. 100 de té. ¿Cuánto tiempo tienes? Vamos a darle al 7. Al 7. Al 7. Al 7, venga. Cociendo el vino y el azúcar. Bien. Qué plato más exquisito, madre mía. Y nos vamos a poner a cocer. Y con el hambre que tengo hoy. Estoy todo el día con hambre. ¿Cómo te gusta la carne? ¿A poco hecha mucho? En su punto. A mí mejor tirando un poco a poco menos. Perfecto. Qué difíciles somos todos los que vas a restaurar. Es complicado. Es complicado. Cada uno luego el poco hecho tuyo no es el mismo que el mío. El punto más... ¿Y cuando te va a un grupo de 40 y todos toman carne y uno lo quiere de una forma y otro de otra? Bueno, pues ahí tenemos dos problemas. Uno el metro y otro yo. De entendernos. Pero bueno, siempre al final se soluciona y procuramos que todo el mundo tome la carne como le gusta. Entre manos anda el juego. Así es. Casi, casi, ¿no? Sí, sí. Para bien y para mal. Para bien y para mal, porque hay que recordar que Enrique Pérez y su hermano, ya desde hace muchas generaciones, ahora son los que llevan ellos el doncel y se tienen que entender. Es que se tienen que entender. Nos tenemos que entender sí o sí. Es obligatorio. Si no, mal negocio. Sí, sí, sí. Lo llevo fenomenal. De cara al público, pero luego creo que... Luego igual o mejor. Pues eso es importante. Así es. Bueno, venga. Vamos a poner un poquito de agua para ir poniéndola a cocer. ¿Cuánto quieres más o menos? Pues pon la mitad. La mitad. Un poquito menos de la mitad. Perfecto. ¿Así te vale? Sí, eso. Bueno. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a encender. De lado. Aquí. De poco a poco ya te harás con los mandos de esta nave. Y aquí a dos días... Esta nave... Estoy contralada enseguida. Una gran nave. Una gran nave, sí. Y vamos a utilizar un poco de pasta fresca. Sí. Te he traído una pasta fresca. Sí. Que es también muy cercana a nuestra. ¿No nos hemos ido a Italia? Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Hay unos grandes amigos también, Juan, que hace una pasta. En este caso la elabora con trigo negrillo y con espelta. Qué espectacular. En este caso te he traído una pasta que es, aparte de biológica, ecológica, y está hecha con el trigo integral, con lo cual tiene ya de por sí un color que va a ser más tostado. Mira, para hacer un perre chico chiquitito. Para hacer un perre chico, además va a ir un poco todo a corde. ¿Veis? A ver, es muy acorde, pero bueno, si no utilizamos esta pasta, cualquier pasta nos sirve. Cualquier pasta, una buena pasta, es por hacer una buena guarnición acorde. Vamos a esperar a que tome el hervor. Cuando rompa a hervir le ponemos una punta de sal, un poquito de aceite y ya directamente lo vamos a dejar cocer en torno a unos ocho minutos, más o menos. Vale, bien. Bien, pues mientras se pone el agua a cocer, tenemos que hacer ahora dos trabajos duros. Uno limpiar las setas y otro cortarlas. A ti yo sé que te gusta más comerlas. Sí. Pero para antes hay que comerlas. Pero tengo que currar un poquito. Y para eso estamos, para aprender y para que aprendáis. Yo estoy haciendo un poco vuestro papel. Así que... Hablando de papel. Según lo haga yo, así valoraremos un poco la dificultad o lo fácil o sencillo que es el plato. Bien. Pues las setas son tan delicadas como ricas. Entonces hay que tratarlas un poco con el mismo cariño. Los perrechicos en este caso son de pradera, vienen bastante limpios, pero no obstante hay que quitarles la parte de arenilla que puedan llevar en el tallo, en el pie y la parte del sombrero en vez de meterlos en agua, ya que tenemos un puñadito de perrechicos y todo lo que se metan las setas en agua hidratan y luego al final en la sartén sale agua y no es lo mejor. Lo que vamos a hacer es, por un lado, nos vamos a coordinar. Yo les voy cortando el pie y tú con un paño lo humedeces un poquito. ¿Este papel de cocina? Sí, un papel de cocina que sea resistente. Bueno, yo no sé si se me ha ido un poco la mano. Lo has bañado. Vamos a coger otro papel. Bueno, así, sí, sí. Así. Así que se hace. Fenomenal, ya está. Y aquí no tiramos nada otra vez. No, 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 por favor. Y le damos una limpieza por arriba al sombrero. Vale, muy bien. Me toca primero. Efectivamente. Lo que podemos decir, le puedo hacer lo que se llama vulgarmente un lavado de cabeza. Eso es, un lavado de cabeza sin champú, no le eches ni abrir. Bueno, vemos que viene afeitado, no hace falta... Tampoco sale mucho brillo. De momento está... Y vivos. Este está vivo. Perrechicos. Son perrechicos. Pero nos sirve, has dicho, cualquier seta. Vamos a utilizar siempre las setas en su mejor estación. Siempre por temporadas y ya sabemos, la mejor época del año, según los entendidos, es otoño. Y a mí particularmente la primavera tampoco me disgusta. Salen unas setas delicadas, muy ricas. Va a ser. Que últimamente con las temperaturas y las estaciones estampadas que tenemos... Tenemos el tiempo. Al final te vas a por setas, pero hoy no hay. Hoy no hay. Igual las tienes a mitad de agosto. Yo creo que sí, vamos a coger setas en julio, agosto. Cualquier temporada ya extraña porque realmente estamos viendo que el clima está cambiando. No sé si nos lo estamos cargando nosotros o realmente está cambiando y lo alteramos. Y las setas también están sufriendo ese cambio. Y luego es que hay una auténtica profesión en salir a recolectar setas y buscarlas. Sí. Y hay que entender. Hay que entender. Porque si no entiende uno se puede llevar un disgusto serio. El próximo día que venga te voy a traer un libro. Sí. Que se llama recetas. Que hemos escrito mi hermano y yo. Y está riquísimo. Son recetas de setas. Y dos trucos para conocer las setas. Y dos trucos en el que colaboran grandes amigos que han pasado también por aquí por vuestra casa. Sí. O pasarán. O pasarán. O pasarán. Porque aquí. Son los grandes maestros de la cocina. Por aquí van a pasar efectivamente los grandes maestros de nuestra cocina en nuestra región, en Castilla-La Mancha. Pero me ha venido perfecto para decir que si tu ilusión, tu emoción es la de cocina. Y quieres venir con nosotros. ¿Quieres estar aquí en Miel sobre Juelas? Pues lo puedes conseguir. ¿Por qué no? ¿Por qué no nos puedes enseñar tú también a cocinar? En nuestro Twitter. Arroba Miel o Juelas. Sin el sobre. O nuestro correo electrónico. Miel sobre Juelas. Arroba RTVCM. O en Facebook. Buscas Miel sobre Juelas y encuentras nuestro logo. Ahí nos encuentras con tus sugerencias. Te apetece que cocinemos alguna cosa especial. O tu ilusión es venir aquí. Hácenoslo saber por qué no. ¿Por qué no? Que también tiene mucho que enseñarnos. Seguro. Siempre. El aprender no ocupa lugar. Y yo mientras tengo ya trabajo aquí. Se te acumula. Y eso ha ido despacio. Ha sido despacio. Pues en ese libro salen las grandes setas de nuestro entorno. Nuestros hábitos, los bosques. Y luego en él intervienen grandes amigos y cocineros también. Como Adolfo, Pepe del Boío, Jesús Velasco. Grandes maestros de la cocina. Grandes maestros que algunos hemos visto ya efectivamente en este poquitito tiempo que llevamos. Pero otros pasarán. Pasarán y nos van a hacer auténticas exquisiteces. Y otra pregunta rápida. Para yo, pues como te comento. Voy un día al campo. Dan una seta. Así, de primeras, ¿cómo sé yo si es comestible o no? ¿O tiene peligro? Sin saber absolutamente nada. Sin saber absolutamente nada. Lo mejor es que la recojas. Y si conoces a alguien entendido en setas o que tiene como joven o afición las setas, le preguntes. Por si acaso. Por si acaso. Pero jamás comer sin preguntar. No, no, no. Bueno, dicen, hay un dicho que es gracioso, dice que todas las setas se comen. Todas. Sí, sí, eso seguro. Pero hay algunas que solamente una vez. También es verdad. O sea, que ahí lleva cuidado. A ver si te vas a echar un revuelto de amanitas faloides. Y luego antes de irte para el otro barrio me cuentas a qué sabe. No, no, igual no llego. Igual no llego ni a tiempo. Pues hay setas que, por desgracia, todos los años en el campo se intoxican. E incluso mueren todos los años en otoño. Si cogemos cualquier medio de comunicación y vemos lo que ha pasado, pues no son intoxicaciones serias, son leves, pero siempre intoxicaciones. Y es porque la gente se despista o porque carecen de conocimientos y se están comiendo unas setas que no veas. Conclusión. Si quiero setas, me voy a compárselas al profesional que sabe de setas y le digo ponme unos perrechicos o dame unos boletus o dame unos champiñones. Y ahí, si te pones malo, ya por lo menos sabes a quién tienes que decirle oye, que las setas me las has dado regular, que me han sentado mal. Bueno, pues vamos a echar la pasta. Ya tenemos también este vinito reduciendo por aquí. Recordamos, igual se acaba de incorporar a alguien, hemos puesto a reducir aproximadamente un vaso de vino tinto con unos 250 gramos de azúcar. Y aquí tenemos agua hirviendo. Agua hirviendo, sin más. Vamos a ponerle a este agua una pizca de sal. Unos puñaditos. Sí, la sal se nos va a ir perdiendo. Y pasta más o menos. Y ponle, vamos a comer pasta también, así la pruebas sin miedo. Es este paquete... Esto es medio kilo, más o menos. Medio kilo, echamos también cuarto, una mitad. Bien, ponlo así y más vale que sobre que no que nos falte un poquito. Sí, 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 sobre todo si voy a comer yo hoy. Vale, vale, ya veo que tienes hambre porque le has echado aquí pasta sin miedo. Esto se está aquí a la cazuela. Mira, esto te lo voy a dejar aquí que vayan decorando esto. Perfecto. Bueno, con este, estos 250 gramos de pasta que hemos metido y este gorzo, esto para cuatro personas está bien. Bien, bien, salimos bien comidos. Bien comidos, con buena guarnición. Tomamos el tiempo, ocho minutos aproximadamente. Ocho minutos. Y no dejamos tapada nunca la olla. Vamos a dejar que respire un poquito, que coja fuerte, para que no se nos pierda el... ¿Esto lo puedo tirar? Sí, vamos, esto lo vamos a tirar. No se nos pierda, dejamos un poquito abierta. Ya levanta fuerte, lo quitamos. Vale. ¿Vale? Ya visto que ha cogido fuerza otra vez el agua. Muy bien, muy bien. Pues tenemos aquí los perrechicos. Bien, pues estas setas las vamos a dejar ya en la parte de adelante y nos vamos a ir... Al corzo. Al corzo. Dicen que los corzos ladran. Así es, si oyes, si vas un día al campo a coger setas o a dar un paseo y escuchas un ladrido, puede ser un perro. Puede ser que haya alguien por ahí con un perro y nos dé un susto, como el que está. Pero por lo más general, si vas a la zona de corzo, los corzos ladran. Y un ladrido similar. Sí, sí, muy parecido. Muy bien, Gloria Fuertes, los gatos en la olla, los corzos ladran. Los corzos ladran. Igual, igual. Gloria Fuertes. Pues mira, es un bonito recuerdo, el que hemos traído aquí para Gloria Fuertes. Que tantos y tantos cuentos nos ha traído. Sí, yo he disfrutado de enano con unos cuantos de ella. Uy, muchos. Bueno, corzo. Vamos a seleccionar... Vamos a la carnicería. Esto es un lomo. Vamos a la carnicería, a la tienda especializada donde encontramos carnes de caza. Y le decimos que nos dé un lomo de corzo. En este caso es este. Si nos da un solomillito, más rico todavía. Bueno, hay partes del corzo que son extraordinarias, el lomo, el solomillo, las partes de la pierna bien limpias. Y le decimos, por favor, que nos limpia de nervios la carne. Además, te voy a decir otra cosa. Que la carne de caza es muy recomendada, corréjeme si me equivoco, para las dietas. Muy recomendada porque la grasa que tienen es escasa y tiene un gran contenido de vitaminas que al final son las que necesitamos... Para eliminar. Para eliminar. Muy bien, pues venga. Vamos a coger... Vamos a seleccionar un poquito. Tienes hambre, ¿verdad? ¡Joder! Tengo cara. Se me nota, está escuchando los juguillos. Sí, sí, está escuchando. No sabía si era el ruido del agua, eran tus tripas, pero ya veo que el agua tiene otro sonido. Bien, pues vamos a hacerlo. Se nos hacen los jugos. A mí se me están haciendo, pero vamos. Bien. De una forma considerable. Pues vamos a hacer una cosa con este corzo. Vamos a ahumarlo. ¿Cómo lo ahumamos? Vamos a darle un toque de ahumado. Me lo estoy intentando imaginar y no sé cómo ahumar. Pues todas las carnes o los pescados que pasan por un proceso de ahumado, normalmente están en contacto habitualmente con un humo, bien sea de encina, de haya, etc. Y si nos fijamos en los noruegos, que son los que mejor ahuman el salmón, etc. Tienen unas estufas que meten abajo la madera, luego le echan un serrín, la ponen arriba del pescado. Bueno, nosotros nos vamos a saltar. Y además eso lo utilizan para una sauna, porque tú te puedes meter en una sauna de salmón. De salmón. Y haciéndose en uno, o sea, por un lado. Igual te están ahumando a ti y se han equivocado y están poniendo el salmón en la sauna. Hay que llevar cuidado cuando uno se mete en esos sitios. No sea que salga en vez de... Que se estaba metiendo en un jardín, ¿soy yo? Sí. En fin, pero está muy bueno el salmón luego. El salmón luego está de maravilla. Pero cuidado con las aunas. Efectivamente, cuidado con las aunas. Vamos a utilizar una pipa para ahumar simplemente y siempre utilizar maderas que estén tratadas para uso alimenticio. No vamos a irnos por ahí a hacer astillas, cualquier trozo de madera y vayamos a ahumarnos. Claro, pero ahora nos están viendo en casa, están diciendo, esto ya se nos escapa un poco de las manos. Ya el estudio no es tan sencillo. Si no se ahuma, no pasa nada. Vale. Este nos lo saltamos y no pasa nada. Este paso nos lo podemos saltar y si no, pues... Pues mira, vamos al don Ced y... Enrique, ¿tú no me puedes dar un poquito de ese... Yo os dejo sin nada. ...de ese corzo ahumado que tienes para hacer el plato en casa? Perfecto. Fantástico. Y así sabes la diferencia entre el ahumado y el sin ahumar. Venga. Bien, pues ahí me vas a tener que ayudarte un poquito. Vamos a poner la pieza del corzo en el plato. Fácil, ¿eh? Tú vas a coger así. Eso es. Espectacular. Y vas bajando poquito a poco, poquito a poco, para encerrar todo este humo. ¿Ya está? ¡Uh! Y ahumado. Mira, mira, además, fíjate, con todo este humo que se ha montado, no está mal que de vez en cuando aparezca nuestra amiga. Toma ya. Eh, que... Esto es un lujo, ¿eh? Esto es un lujo. Luego la cocina está completamente innovando continuamente. Pues fíjate. Es que en mi techo no cabe una campana. ¿Ya está? A ver si va... Se nos va a quitar el humo. No, 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 no. Uy, bueno, la bajamos rápido porque si... Eso es. Si luego esto nos estropea nuestro invento. Que lo que queremos es ahumarla. Se nos va el humo y la liamos. Hemos ahumado el corzo con... Bien, con un humo de encina. Hemos utilizado también un poco buscando la unión de ese espacio donde los corzos habitan, que es los montes encinares. Se nos va a ir. Se nos va a ir, ¿eh? 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 Aquí el corzo. De momento. Ahí dentro hay un corzo, aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. Es como cuando vas por nuestras carreteras un día de invierno con una niebla espectacular. Y entre la niebla aparecen corzos en vez de gorilas. Es verdad, aparecen corzos. Aparecen corzos, aparecen corzos. Mi hermano en una curva hace trago... Bueno, un caballo en este caso, una niebla. Un caballo ya es un más peligroso. Siniestro asegurado. Pues mi hermano también es buen cazador y no tiene escopeta. Le pega con el coche unos meneos. Qué barbaridad. Es un esperto. Nos vamos a refrescar la pasta. Vamos a refrescarla, que hace mucho calor. Le cortamos la cocción. Vamos a echarle un poquito de agua aquí. Muy bien. Mira, mira, mira. No sé si te lo puede coger Juan Jorge. ¿Qué pasta que más se ha quedado una textura? Se ha quedado... Es muy rica, se queda firme, es tersa. Pero sobre todo luego el olor que tiene es una variedad de trigo diferente. Vamos a regarlas ya un poquito. ¿Al dente? Al dente. Todas las pastas es conveniente dejarlas al dente. Luego siguen teniendo... Esta tendrá una siguiente cocción que la vamos a saltear con unos poquitos perrechicos también. Para que se quede ya perfecta. Para que se quede ya fenomenal. Muy bien, pues tenemos aquí ya la pasta. Y ya la dejamos... ¿Ahí, así? Perfecto, sí. Luego ya la daremos un golpecito y la vamos a escoger. Lo ponemos para ahí si quieres. Y esta la dejamos para... Y luego la sacamos, ya tenemos la parte. Y este ya lo vamos a retirarlo. Ah, puedes apagar ahí. Y apagamos. Y esto lo puedo retirar también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ese ya lo tenemos terminado. Y al caramelo de hino todavía le queda un poquito. Si te vas fijando ya va cogiendo una densidad mayor, como un caramelo. Lo cual... Ahí. Vamos a dejarlo aquí. Mientras no veamos qué cambia de textura... Mientras... Mientras sea así va bien. Luego si vemos que se nos pega, ya veremos cómo lo arreglamos. Vale. Bien. Bueno, tenemos el corzo que ya va apareciendo entre la niebla. Ya va trabajando. Ahí el humo lo que está haciendo es darle ese toque, ese aroma. Y ahora lo que vamos a hacer es saltearnos estos parachicos. Los vamos a ir... Te voy a dejar un cuchillo más pequeño, que veo que te manejas mejor con este. O si no, escondo los dedos. Las dos cosas. Coge el cuchillo pequeño y esconde los dedos. Bueno, tú hazme uno, que yo aprendo muy rápido y yo sigo con los demás. Pues mira, es tan sencillo. Bueno, como son pequeñitos, no vamos a hacerles mucho más cortes. Por la mitad. Y hasta ahí llego. Hasta ahí no te lo he puesto complicado. No te he traído a picar cebolla ni para que llores ni nada. No, no, no. Ahora dentro de un rato, cuando ya cojas así un poco de ritmo, ya te voy a dar unas hierbas aromáticas para picar y tal. Es verdad que he visto que además se trae unas hierbas que a mí por lo menos, y como estoy en este lado, me están dando un... Sí, vamos a hacer... Un olor. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un olor. 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 La parte de fuera cruja, tenga un crujiente, ¿no? Lo vamos a empanar, por así decirlo, con unos frutos secos que hemos traído y con unas hierbas aromáticas. Vamos a hacer ese empanado en vez de una croqueta que la pasamos por huevo y la pasamos por harina y pan rallado. Lo que vamos a hacer esto es simplemente darle un poquito de aceite y lo vamos a pasar, en vez de por pan, por almendras, avellanas, frutos secos. Estaréis viendo en casa que esto es un programa, primero sencillo, y segundo para lucirse y para dar un sorpreso a alguien y que se quede mirando. Con esto triunfa seguro. Mira, pero tú... Tú también. Sí, 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 yo también. Y prueba, prueba. Que luego hay muchos sospechosos, ¿eh? Es esto, lo has encargado esta mañana. Te ha sido tu al doncel, te lo han dado y ahora solo lo estás sacando de... No desvele secreto, no desvele secreto, pues si no, igual alguno toma ideas. No, no, no. Bueno, pues fíjate, ya el corzo prácticamente se ha quitado el humo, lo vamos a dejar manteniéndolo ahí. Y este lo voy a guardar en la nevera, que si no la carne fuera... Oye, pero si lo guardas en esta nevera ya no sale. ¿Qué, qué? Bueno, lo vamos a sacar, lo vamos a sacar luego y terminamos del corzo, que yo también tengo apetito. Ah, vale, 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 vale. Y bueno, si no me lo hago mañana. Bueno, pues si es por eso te lo dejo, te lo dejo para que triunfes tú mañana. Vaya jeta, vaya jeta. Bien, ¿qué tal lo llevamos por ahí con esto? Se me ha dado bien, ¿eh? Partir por la mitad de los perrechicos. Ya está. Además tienes una herramienta fenomenal, con lo cual... Dos cuchillos de arcos fantásticos. Y San Ignacio, fíjate. Así, con esto si no triunfas ya, no de vámonos. Si no triunfas, fuera. Bien, pues nos vamos a poner con los perrechicos. Vamos a echar una gotita de aceite, siempre de oliva, un virgen extra. Un buen aceite de oliva para todos nuestros guisos. Aceite de oliva. Además este aceite, que me lo has traído también de Guadalajara. Así es. ¿Qué tipo de aceite es? Es un verdejo, es una variedad de verdeja centenaria, que tiene un aroma fenomenal también. Verás. Y sobre todo que cunden los algunos aceites. Pero cuéntame la historia, cuéntame la historia, que es una historia que me gusta. La historia es, gracias a un amigo nuestro, que bueno, yo creo que tiene que haber locos en todo el mundo. Pues este, su locura fue descubrir unos olivares en la parte de Alcarria Alta, Sacedón, toda esta zona, que pertenecieron en su día a la princesa de Éboli y ya suministraban aceite a la corte de Isabel II. Entonces se dedicó a coger los olivos, que no daban ni una aceituna ni media, a cuidarlos y a producir oliva. Bueno, sale uno de un litro de oliva más o menos por cada planta y bueno, hacemos un capricho, no hacemos... Un capricho, un caprichito que nos va a dar un toque al plato espectacular. Me has dicho que es verdejo. Verdeja. Verdeja, verdeja. Fenomenal. Pero además de que no tenemos variedades de olivas y variedades de aceites. Sí, sí, sí. Gracias a esos grandes aceites. Ricabra, piqual, ojitlanca. Gracias a esos aceites hacemos grandes platos, si no. Salteadito, un poquito. Sí, vamos a darle un poquito de fuerza, que se salteen bien y lo vamos a dejar reposar poquito a poco. Muy bien. Y ya vamos a tener una de las partes del plato hecha. Mientras tanto, perdona que te paso por medio. No te preocupes, yo estoy aquí detrás tan a gusto, observando por aquí y por allá. No te veo. ¿Dónde estás? No te escondas que no te veo. Pues no te escondas tú que vas a picar ahora aquí y ya vas. Ahora picar, venga. Vamos a ver. Vamos a coger un poquito de tomillo. Y vamos a quitarle las hojas. Tomillo, tomillo, tomillo. Tomillo, estáis escritiendo todo, ¿verdad? Un buen tomillo, fresquito. Y vamos quitándole la vara. Y le dejamos solamente las hojitas al centro, como huelen las manos, ¿eh? Sí. La verdad es que muchas veces, con lavarnos un poquito las manos con agua, estando sucias. Tomillo. Le damos un toco de tomillo. Además, nosotros en la Alcarria, en la parte donde estamos nosotros, Igüenza, no pertenece a Alcarria, pero estamos en ese límite, presumimos de tener las mejores aromáticas de este país. De hecho, grandes de los perfumeros se nutren. Es que justo te iba a decir eso, porque el olor que me está dando los dedos, imagínate que ahora me voy a tomar por ahí algo con alguien, ¿no? Así un poquito por aquí, por aquí. Pues ya está, ya está, nos faltamos. Llevas una rama de tomillo y de romero en el bolsillo. Como vuelo, como vuelo. Y ya triunfa seguro entre los perrechicos y el romero. Pues lo que te decía, las aromáticas son también una de las partes más importantes de nuestra comarca, ¿no? ¿Nos vale con esto un poquito más? Vamos a poner ahora un... Bueno, con esto de tomillo ya tenemos. Mira ahora dice los perrechicos como vuelo. Ahora sí. ¡Qué olor! Como me gustan los perrechicos. Los dejamos apagados. Pero con estos que ha sobrado. No han sobrado. ¿No han sobrado? Los tendremos que comer, ¿no ves? Algunos, sí. Te los voy a dejar. Algunos te han robado, ¿eh? Porque me empieza a hacer luego un revueltito también de perrechicos. Toma ya. De eso me apunto yo, ¿eh? ¿Eh? De eso me apunto yo. Sabía, sabía que te ibas a apuntar. Me apunto yo un revuelto de perrechicos, vamos. De perrechicos. Muy ricos, claro que sí. Y ahora estamos cogiendo un poquito de romero. Romero. He seleccionado un poquito de romero. También es una de las aromáticas fantásticas con la cual hacemos también una miel sobre hojuelas. La miel de la alcarria. La miel de la alcarria buenísima. La miel de la alcarria. Que allá donde vamos, ahí nos encontramos miel de la alcarria. Bueno, pues... Fantástica miel, fantásticas abejas. Esas abejas se nutren y disfrutan con estas plantas aromáticas que tenemos en nuestros campos. Y vamos a picar también un poquito de menta. Vamos a coger estas hojas de menta. Las más grandes. Vaya aroma, le vamos a dar a este plato. Una hojita de salvia. Vamos a poner dos. Dos. Unas ramitas de cebollino. No nos podemos quejar del colorido de plato que estamos haciendo y de lo que nos estamos luciendo. Y de lo bien que vamos a quedar. Eso sobre todo. Fíjate el caramelo. Mira, mira. Mira ya como lo tenemos. Sí, sí queda cogiendo. Ya parece... Ya está espesándose un poquito. Coge de densidad. Y lo tenemos en breve. Te voy a hacer una pregunta que se me acaba de ocurrir. Mira, sí, igual. Esto luego, si dejamos enfriar por la mañana en una tostada, ¿puede funcionar? ¿O es una tontería lo que se me acaba de ocurrir? Yo te recomiendo una tostada mejor con aceite, este de verdeja, que con el caramelo. Porque si empiezas ya por la mañana con una tostada de caramelo o vino, puedes acabar la tarde tostado. Tostado. Ahí hay otros desayunos más recomendables y más saludables. Vale, vale, bueno, el aroma que he cogido con el azúcar, bien podría tratarse de una mermelada. Sí, sí, sí. Sí, de hecho, bueno, es una jalea, ¿no?, por así decirlo, un caramelo. Pero no, para desayunarlo, vamos a dejarlo... Mira, la tostada con este aceite que me has traído. Eso es un buen aceite, un buen pan, eso es un desayuno magnífico. Me encanta eso. Ese pan sobre ese aceite, esos perrechicos se han revuelto, una tostadita, ¡buah! Te dejo solo. Te dejo solo porque... Por los perrechicos que has guardado y no te vayas muy lejos, que hay que picar esto aquí, ¿eh? No me voy, no me voy, venga. Bueno, pues vamos a coger todas estas aromáticas, sin perder de ojo el vino, que no se nos vaya. Yo creo que si lo apagas ya, Alfonso, perfecto, sí, porque con el calorcito que va a mantener el vino, tenemos de sobra. Pues apagamos el vino. Y ya se lo tenemos. Recuerdo que ha sido un cuarto de litro de vino, 250 gramos de azúcar, que lleva a fuego medio, pues lo que llamamos el programa, más o menos. Y haciéndose casi media hora. Sí, dependiendo un poco del fuego que tengamos en casa, también van a depender los tiempos de cocción. Es decir, no va a ser lo mismo una inducción, una vitrocerámica, un fuego a gas. Entonces, bueno, lo que tenemos que ver es que... Vaya lucha, desde que han salido todas estas cocinas modernas de inducción, que si vitrocerámica, que si gas. ¿Os ha afectado mucho a vosotros los cocineros? Yo... ¿Os seguís cocinando con fuego? ¿Lo preferís? Yo ahora voy a hacer... Hay que adaptarse. Voy a hacer aquí una declaración que siempre he negado, y es que yo en casa no sé cocinar. Tengo un problemón en casa. Sí, sí, sí. Yo en casa cuando me dicen, mujer, que mañana viene tal, que habrá que hacer algo, no te preocupes, cariño. Me subo a un catering del doncel y lo termino en casa. Pero en casa el cocinar, un cocinero cualquiera, con todas las amistades que tenemos, preguntamos. Y los cocineros en casa somos torpes, torpísimos. Nos cuesta mucho porque estamos acostumbrados a una serie de utensilios y maquinarios. A mí me pasa igual, a mí me pasa igual. Yo en casa no puedo presentar. Tira que te has librado. Estoy acostumbrado aquí a tener a Juanjo, a Juanjo con esta cámara. Mira, Alvarito está en esta hoy. Alvarito, ¿qué tal? Y mira, Álvaro. Me está viendo a Álvaro. Es el que está tomando esta... Que está ahí, ahí, ahí. Y claro, tú imagínate que aparezco en mi casa con Juanjo y con Álvaro. Y te lías a presentar. Él pasan primero para el maquillaje, ahora venimos, vamos al salón, prepara las cámaras. Pero estábamos con tu historia de que en casa no puedes cocinar. En casa no se debe cocinar. Un cocinero en casa no debe cocinar. Porque normalmente estamos acostumbrados a... ¿Te puedes llevar el trabajo a casa? No, aparte, aparte, que no está bien, no está bien. Que se haya cocina a nuestras mujeres, que lo hacen fenomenal. Y yo creo que debemos dejarle esa parcela, que sigan haciéndolo. Y pues si queremos sorprender a alguien, que lo hagamos en los restaurantes, que es donde estamos acostumbrados a... Bueno, ese es tu caso, pero en el mío yo llego de esto y lo cocino en casa, porque eso sí que me encanta, prepararlo en casa. Aquí cada uno con su casa a trabajar y luego llevo sus tiempos libres. Lo que quiera. Bueno, venga. Bien, pues ya he visto que me has picado esto bien. Te has fijado, ¿eh? Me lo has picado perfecto. No, 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 lo que estaba es mentalmente animándote, que lo has dejado. Mira cómo huele. Vamos a recordar qué es lo que hemos mezclado. Hemos puesto un poquito de menta. Un poquito de menta. Tomillo. Tomillo. Romero. Romero. Salvia. Parece la alineación de un equipo de Colombia. Sí. Más. Y de portero hemos puesto cebollino. Cebollino. A ver, bueno, igual en algún momento se enfrenta España. Seguro que le vencemos. Posiblemente. Vamos a quitar de aquí todo lo que hemos picado y vamos a limpiar un poquito la tabla. Vamos a ponerlo sobre este plato porque lo que vamos a hacer es empanarlo, este corzo. ¿Con esto? Sí, con esto y los frutos secos. Es claro, 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 claro. Estupendo. Los frutos secos que habrá que picar también. Eso. Vamos a picar ahora todos los frutos secos. ¿Quieres te echo una mano yo con esto? Sí, cuidado. Es que cuando me has dicho lo de empanar, seguramente también muchos de vosotros estaban pensando, bueno, pues es que no veo el pan por ningún lado. No, no, amigo. Amigo, lo vamos a empanar. El empanado es el método, la técnica que vamos a hacer para adherir, para que se peguen esas hierbas y esas almendritas y se nos quede rico. Unas hierbas que le van a dar un aroma buenísimo. Bien, pues vamos a poner un poquito de pistacho, un poquito de almendra, algún piñón, alguna nuez. Los frutos secos que tengamos por casa. No es necesario utilizar piñones que son más caros. Es verdad, porque son tan caros los piñones o todo esto. Y las trufas, y las setas, hay cosas que son delicadas, muy complejas de coger, de adquirir, sobre todo, pues eso, pelar un piñón, debe ser entretenido. Y una curiosidad que tengo también, un fruto seco, cuando se cae al agua sigue siendo seco. Hasta que se cae al agua, luego ya, luego ya le hemos quitado el nombre. Un fruto remojado, ¿no? Una almendra remojada. Nada más. Lo vamos a picar, pero tampoco... No se puede ser más tonto, ¿eh? No, bueno, son preguntas, oye, que si te las haces de... De tú a tú, pues bueno, te puedes reír un rato, pero no lo vayas preguntando. No, 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 no se nos ocurre. ¿Has visto? Sí. Vale, pues que no estén muy, muy trituradas. Por eso digo hacerlo a cuchillo. Hay otros utensilios que podríamos utilizar, las picadoras mecánicas. No, el cuchillo... Estando un buen cuchillo... Pero, aparte, cuando estamos cocinando en casa, tenemos tiempo, poco a poco. Eso es. Se ha quedado. Lo que vamos a hacer es mezclarlo bien, como has visto, mezclar bien los frutos secos con las hierbas aromáticas, y dejaremos esto aquí. Nos va a valer para dos cosas. Una, vamos a separar un poquito, y esa pasta fresca, con cuatro perrechicos que vamos a quitarte de la nevera, estos frutos secos y las hierbas, como si fuera una pasta al pesto, no salives que te estás poniendo ya... Lo que estoy pensando es que vamos a recordar un poco todos los ingredientes que llevamos hasta ahora, y rematamos este plato, que a mí me está dejando sin sentido. Pero vamos, completamente, que en cualquier momento me caigo. Ahora volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, hemos recordado un poquito los ingredientes espectaculares de este corzo. Esto huele que te puedes morir, y vamos a rematar este fantástico plato con el que nos vamos a lucir, y de qué forma, y con el que vamos a brillar por encima de muchísimas cosas. Dicho esto... Venga, seguimos. Vamos a quitar estos perrechicos que tenemos salteados, para luego ya ponerlos otra vez en la receta. Mira, 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 mira. Te he visto, te he visto por aquí. Buenísimo. Bueno, por lo menos, ¿llevan sal? Buenísimo. Estaban a punto de sal bien. Mmm. Bien. Estaban que después te puede dar algo. Ya no me despisto más. Los tengo ahí. Ya no como más, prometo que no como más. Bien. Pues vamos a retirar el corzo que teníamos ya ahumado de antes. Vamos a retirarlo todo. ¿Te puedo retirar? Eso es. Bien. Y vamos a hacer una cosa. En la misma sartén donde hemos salteado los perrechicos, vamos a encenderlo, la vamos a subir a fuego fuerte. Si quieres los dos. Ahí. Ahí, perfecto. Vamos a poner una pizca de sal. Un toquecito. Un toquecito. Al corzón, previamente ahumado. Y le vamos a poner una gotita de aceite. ¿Con qué lo ahumamos el corzo? Con humo de encina. ¿Humo de encina? De encina. Ya no, se puede utilizar con cualquier otro tipo de madera. Siempre y cuando, ya os digo, sea tratada para uso alimenticio. Muy bien. Te los estás acercando. Te los estoy acercando, ¿verdad? Sí. No, pero es para que se vea mejor. Vamos a tener un plano mucho más bonito. Eso decía el lobo feroz. Vamos a tener un plano mucho más bonito. Más corto, ¿verdad? Vamos a tener un plano precioso del corzo. No te veo. Bueno, vamos a dejar ya rematar el plato porque si no al final la gente ya está bien. Vamos a hacer esto. Vamos a marcarlo. Un toquecito. Que se marque bien. Lo que vamos a hacer es sellar las paredes. Como siempre hablamos de sellar los jugos. Es dejarle todas las paredes selladas para que no pierda nada de líquidos la carne, ¿vale? Te veo que se te hace la boca agua. Te he entendido perfectamente. Marcar. Marcar. Marcar como aquí. Eso es como... Así. Un toquecito por cada lado y luego ponerlo en vertical. O no hace falta. Sí, sí. Vamos a procurar marcar también los laterales. Parece que estamos hablando otra vez de fútbol. Marcamos a los laterales. Los laterales ahora hay que marcarlos bien, ¿eh? Porque fíjate los laterales que tenemos. Tela marinera. Ahora, como se despiste los laterales arriba, los centrales tienen que estar atentos. Ahí, ahí. Pues atento, atento que no se nos vaya, ¿eh? Fíjate. Tiene que estar, como veis, la sartén muy, muy fuerte para caramelizar estos jugos. Sellamos por aquí. Sellamos por aquí. ¡Qué olor tiene el huevo! Y ahora vamos a hacer una cosa ya a fuego apagado para evitar riesgos y peligro. Hemos traído un poquito de brandy, sobre todo en las cocinas de casa que son de gas. Hay que llevar especial cuidado para evitar que hagan una inflamación, un fuego y nos quememos. Me estoy asustando. No, no te preocupes. Bien. Lo que vamos a hacer es evaporar el alcohol del brandy, ¿vale? Pero sí que los jugos del brandy se mantengan ahí. Fíjate que rico huele ya. No nos podemos quejar hoy ni en Sobrejuelas con un auténtico espectáculo. Cocina nuestra de gas y la mancha con un corzo, bueno, esto es una locura. Ya hemos dejado el poquito brandy que nos queda, ¿vale? Lo tenemos. Lo rociamos por encima. Y lo que vamos a hacer va a ser retirar el corzo y lo vamos a poner directamente sobre el empanado que hablábamos antes. Lo que tenemos aquí de hierbas aromáticas y frutos secos. Lo vamos a dejar ahí. Muy bien. Si quieres puedo retirar incluso... No, no me la quites porque esa vale millones, esa sartena ahora mismo. Con los jugos que se han quedado ahí del corzo, el brandy reducido. O sea, que la tiro y tenemos que volver a empezar. Al final eso es la esencia de ese plan. Tú lo que quieres es volver a empezar por los panes, chicos. Para volver a probarlo. Pero pues fíjate, lo que hacemos es empanarlo bien, bien, que se adhieran bien todos los frutos secos, apretándolos un poquito. ¿Sabes un truco que tengo yo para empanar que quede bien empanado? Lo meto en un recipiente con la ralladura o el pan rallado. Lo muevo así. Le doy la vuelta. Pues queda perfecto. Lo que pasa es que el pan es más barato que los frutos secos. Vamos a empanarlo con cuidado así, con las aromáticas. Y lo que vamos a hacer, vamos a darle, mientras terminamos la receta, le vamos a dar un golpecito de horno. Me decías antes que a ti te gusta la carne al punto tirando un poquito más, ¿no? O tirando a menos. A menos, a menos. Pues este lo vamos a dejar aquí de momento. Lo hemos marcado un poquito. Lo hemos marcado un poquito. Y aquí ya con el empanado que hemos puesto. Con el empanado lo vamos a dejar los dos, tres minutitos. Dos, tres minutitos. A doscientos, arriba y abajo. A doscientos, arriba y abajo. Y terminamos de montar el plato. Otra vez un poco lo de antes que hablábamos, de calentar el interior del producto para que en el corazón del corzo se quede un pequeño sonrosado. Ya que el calor y esté perfecto. Bien. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, vamos a terminar con esa pasta fresca que teníamos aquí. Sí, ya preparada. Ya preparada. ¿Y aquí que estamos poniendo? Aquí lo que hemos puesto han sido los frutos secos que nos han quedado, que hemos apartado antes. ¿Tienes apagado, eh? Sí, sí, sí. Lo vamos a encenderlo poquito a poco ahora. Y le hemos puesto las setas, unas poquitas setas que hemos guardado antes. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar un platito, un poquito de pasta fresca. Que es la pura. Vamos a hacer para una ración, yo te dejo ahí preparado para... Sí, no te preocupes que yo la hago luego para todo el equipo, pero esta ración, hay esta ración. Me la he ganado. ¿Te la has ganado? Me la he ganado. ¿Qué qué? Aquí, bueno, por aquí me dicen que no, que me dejen historias que yo no me he ganado absolutamente nada. Que aquí hay mucha gente que cree que también que se la ha ganado. Bueno, y si usted viene de cerca, corra, 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 que igual también... A tiempo llega. A tiempo llega. Bien. Pues vamos a poner un poquito de fondo oscuro. El fondo oscuro... Sí. Lo utilizamos prácticamente en todas las cocinas del puerto oscuro. El fondo oscuro. No es mi parejío, pero bueno. El fondo oscuro. Realmente es una salsa base que hacemos prácticamente en todas las cocinas, que está hecha a base de los huesos, de la cocción en el horno de esos huesos, tostados. Se añaden unas verduras, se tuestan también, y luego se lleva una cocción muy prolongada, durante cinco o seis horas, para sacarle todo el sabor a esos huesos, verduras, etc. Es decir, un buen caldo. Un buen caldo. Un buen caldo de corzo, en este caso. Y si no, cualquier caldo de carne que tengamos en casa. Con un buen caldo de carne que tengamos en casa y ya está. Ya está. No hace falta ponerle más. Andaste. Bueno, qué locura. Estos otros te los voy a dejar. Voy a ser bueno y te los voy a dejar para abajo. Te los voy a guardar. Me comoto. Ponemos unos poquitos más. Sí, pole, pole, pole. Estos te los voy a dejar para que te tomes de aperitivo unos perros, chicos. Oh. Y esto ya lo vamos a ir retirando. Venga. Porque vamos a emplatar prácticamente ya. Sí. Sí. Pero ya puntito. Está el corzo que ya... Está ladrando, incluso. Está ladrando. O ha dejado de ladrar. Si está ladrando, malo. Sácalo. Sácalo porque nos lo hemos metido vivo. Muy bien, muy bien. Ahí estás preparado aquí para... Amigo, no, espera. Mejor tú porque yo veo que aquí... A ver. Dice que gato con guantes no caza ratones. Efectivamente. Ahí estamos. Fíjate, me había puesto el guante todo chulo. Y casi la vuelvo a liar. Cuidado el plato este, no lo vayas a tocar, que ahora que no hay. No, no, no. Bien. Pues fíjate. Fíjate cómo han quedado los perrechicos con la pasta, con el fondo negro. Fondo oscuro. Fondo oscuro. Fondo oscuro. Efectivamente. Bueno, un caldo de carne. Caldo de carne, un buen caldo de carne. Y lo tenemos. ¿Y a emplatar? Bien. Pues vamos a ir a emplatar. Vamos a limpiar esto un poquito. Para que no se nos ensucie el plato por abajo, que luego manchamos el mantel y nos riñe. Nos riñe. Vamos a ver nuestro caramelo de vino que teníamos hecho. Vamos a ver cómo está. Perfecto. Fíjate. Todavía está caliente y ya ha cogido una consistencia. ¿Vale? Vamos. Un poquito. Qué locura. Mmm. Bien. Qué plato más exquisito. Pues fíjate. Para saber que el caramelo está, debemos dejarlo por un lado que enfríe. Este todavía está caliente. ¿Vale? Pero... Habría que dejarlo reposar un buen rato. Lo reposar un poquito. ¿Cómo os gusta? ¿No os gusta? Dibujar. Dibujar. Una firma rápida. Yo en el banco no es la misma, pero vamos, parecida, casi, casi. Bien. Pues vamos a coger este corto que tenemos aquí ya y le vamos a hacer un cortecito. Porque a mí me gusta siempre... Si te habéis deseado, ¿sabes lo que parece? El dibujo de denominación de origen La Mancha. De Castilla-La Mancha. Eso es. Como este programa Miel sobre Hojuelas, denominación de origen Castilla-La Mancha. Porque aquí cocinamos todos y tenemos a los mejores. Y esto está cogiendo un aspecto... Fíjate. A mí me gusta la carne. Sí. Sobre todo la de caza, que no esté muy, muy pasada. No, no, pues mira. Fenomenal. Si nos gusta más hecha la carne, sin ningún problema, le damos un poquito más en el horno, la calentamos y la hacemos. Y vamos a acompañarlo... Con esta pasta y estos perrechicos magníficos. Y si te has fijado, te he hecho un poquito más para ti. Sí, 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 sí. El plato, espectacular. Vamos a repetir el nombre del plato, porque es que ya solo con que lo digas... Ya se hace apetito, ¿eh? Bueno, pues es un crocanti de corzo, con frutos secos, hierbas aromáticas, perrechicos y un jarabe de vino tinto. Fantástico. Está dando hambre. Lo que ya había dicho. Un programa... Miel sobre hojuelas. Quique, mientras vamos, te voy a dar las gracias por este espectáculo. Creo que es un programa de lujo el que hemos preparado hoy. Un programa sencillísimo, un plato con el que sorprender a quien se lo ofrezcas. Un plato que a mí me ha enamorado y un plato que me voy a zampar ahora como un auténtico lobo. O como un auténtico corzo, ladrando. Ladrando. Ladrando al que venga a comérselo. Que no se enfríe. Que no se enfríe. Buen provecho y... Muchísimas gracias, Enrique. A ti por habernos delitado. A ti por contar. El docel Sigüenza Guadalajara, que nadie pierda la oportunidad de visitarle. Porque además, si llega y te dice mil sobre hojuelas, hasta tienes un detalle con él. Seguro. Seguro. Y a vosotros, un día más. Muchísimas gracias. Y ya sabéis que aquí estamos para lo que queráis. Es decir, mil sobre hojuelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!